Bandida Porque si no me quieres Te acuestas conmigo Porque si tú me amas Te entregaste a él Dime cómo es posible Que no tengas sentimientos Eres un trozo de hielo Debajo de tu piel Bandida Mi niña Querida Y me dices sonreída Así es la vida Bandida Mi niña Querida Y así se va por la vida Causando heridas Perdóname Maifer No, no, no Me juro que no lo quise hacer No se va a poder No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Causando heridas Si lo hubieras dicho antes No me verías así Si lo hubieras dicho niña Tal vez yo sería feliz Si lo hubieras dicho antes Que solo sería tu amante Lo hubieras dicho con anticipación Quizás hoy diría yo Ey, ya no me pelear más por tonterías, pilla Ey, esa pelada me dé risa, Reginald Yo no, David Mira que se vaya, eso es para cuesta más David, mira Mira a dónde va, loco Eso es para loco, y con yapa Y eso no es yapa Ese mismo es loco Se mismo es, chay, está viendo Y te peleando por el saquear Chay, la vida y todo el mundo la han recogido Es más, usted ni se imagina quién más recogió No, no, ¿quién? ¡Este! Con su amacidad ¡Gracias!